¿Cómo están combatientes? Espero que se encuentren muy bien, estamos aquí una vez más en Mortal Kombat Mobile para jugar el desafío de Shinnok Osificador No, perdón, es vengativo, sí, es que hay dos versiones de Shinnok Vamos a estar jugando todas las torres de este puto anciano Pero, a ver, quiero decirles una cosita, como pueden ver en este video solo vamos a estar jugando la dificultad normal y la difícil ¿Por qué? Porque la antigua, o sea, la dificultad antigua la vamos a estar jugando con, o sea, no con, sino en otro video, o sea, con otro video Porque quiero hacer algo y es que jugar las cinco torres, ya vieron que en la dificultad antigua, las cinco torres, la última batalla es contra un jefe Shinnok Entonces quiero hacer todas esas cinco partidas en el menor tiempo posible, como un contrarreloj para ver en cuánto tiempo lo hacemos Vamos a estar jugando con este equipo de plata para que el video tampoco sea tan corto, sino que para que las batallas no sean cortitas Muy bien, aquí tenemos a Shinnok, vamos a ver cómo vamos Y... uy, uy, uy Muy bien, muy bien, al parecer eso está muy sencillo, ¿ok? No nos va a causar mucho daño Shinnok, pero nosotros a él sí Recuerden que estamos jugando contra un equipo de plata muy, muy fuerte Porque ellos se complementan muy bien, o sea, casi, aquí le hacemos la primera Perfecto, logramos un 100% fresquito Uff, miren ese daño Logramos un 100% Y como les decía, este equipo de plata se complementa muy, muy bien Se complementan muy, muy bien porque a Sonia les da ataque, Johnny Cage les da salud Y Cassie Cage pues obtiene salud y ataque con ellos Y aquí pues el resultado es este, prácticamente una victoria muy, muy fácil Ahora sí, vamos a pasar a la difícil Muy bien, recogemos aquí nuestros premios Nos van a dar las 50 almas Muy bien, las recogemos aquí Y la carta de Shinnok, que no se los había mencionado Pero la tenemos al máximo Entonces no nos la van a dar como una fusión Sino que simplemente nos la van a dar como Como almas y oro Otra cosa que les quería mencionar es que a Shinnokosificador Perdón, al Vengativo No, no es una carta que me guste Este cabrón me caga porque tiene una pasiva de que cuando estás peleando tú con él Y realices un finalizador de combo Obtiene una armadura espectral Pero conmigo el cabrón nunca obtiene esa puta armadura Es porque eres manco Hola humanos, hoy voy a estar reemplazando a Raíl Ese pendejo no sabe hacer vídeos mejor Ya no los vean, dice pura mamada Naro Mejor yo que ese inútil Pues sí gente, estamos aquí en la dificultad Difícil Es la dificultad difícil Y pues nos vamos a enfrentar contra Shinnok Vengativo Estamos yendo con este equipo Es Cassie Cage, Johnny y Sonia La única modificación que hice fue cambiar a Jackie Perdón, no a Jackie A Cassie Cage de plata Porque me la pedían Entonces, o sea Me pedían una Cassie Cage de oro o diamante Entonces vamos a meter a esta Cassie Cage Agente secreto Disculpen, en el juego no tenía nada de audio Entonces simplemente le tuve que poner un poquitito Pero pues ya está resuelto Así que es hora de derrotar ahora a Shinnok Muy bien, vamos a sacarnos la segunda con Sonia Y se la hacemos No creo ganarle O sea, ya saben que me estoy poniendo cartas de viluchas Porque en este vídeo simplemente vamos a jugar esta dificultad No vamos a jugar ni una otra Uff, de hecho aquí no le hago casi nada Uff, obtuvo su armadura Vamos a quitársela Muy bien Perfecto Uy, no se la quitamos Vamos a hacerla otra vez Lo está resistiendo Lo está resistiendo bastante bien ¿Saben lo que vamos a hacer? Hacerle la segunda con Cassie Perfecto Uff Lo está aguantando muy muy bien Está muy duro, eh Está muy muy duro Muy bien Le aplicamos la marca de la muerte Y vamos a meter a Sonia Para que, aunque sea Si no la derrotamos La aturdimos Perfecto Pues yo creo que Gigi Ah, todavía no Muérete ya Órale Ok, nos dan la recompensa entonces De las 65 almas Y el amuleto de Shinnok Ya saben que en estos desafíos Nos dan una carta de equipamiento Que le pertenece a una carta Y obviamente la carta de Shinnok Que nos la dan en almas y en oro Y pues eso sería todo señores La dificultad antigua Como les dije Lo vamos a hacer en otro video Porque voy a jugar Las 5 partidas finales De cada torre En el menor tiempo posible Lo quiero hacer de esa manera Vamos a intentar establecer un récord Y ese récord Lo vamos a intentar romper Cada semana Cada semana Si digamos Por ejemplo En el video ese Que les voy a mostrar Tardamos 10 minutos En derrotar A los 5 jefes Y completar el modo antiguo Definitivamente Pues en la otra semana Lo que vamos a intentar Es hacerlo en 9 minutos O en 8 minutos O algo así Pero la idea es En el menor tiempo posible Y de hecho No sé Si más es un reto muy interesante Para darle un poquito de sabor A estos desafíos Y que no solo sean Jugarlos así nomás Así que bueno Espérenlo Se los voy a subir No sé cuándo Pero no va a ser Después de este desafío Porque después de este video Les voy a subir Otro Y pues ya El siguiente Va a ser el desafío antiguo Pero lo van a tener Así que bueno Vamos a dejarlo hasta por aquí Y nos veremos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!